Se inicia en el mundo de la interpretación gracias a Torcuato Luca de Tena, amigo de su familia, quien en 1956 le propone participar en la película Embajadores en el Infierno, de la que es guionista y que dirigiría José María Forqué. Se inicia entonces una trayectoria breve pero intensa que se prolonga diez años y que le permite intervenir en títulos memorables del cine español como Manolo, Guardia Urbano, 1956, que le valió el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos. Las Chicas de la Cruz Roja, 1958, 15 Bajo la Lona, 1958, O Escucha a mi canción, 1959, trabajó en México en 1963 y tras regresar a España en algunas coproducciones retiró, definitivamente del mundo del espectáculo en 1966 cuando contrajo matrimonio. Gracias. Gracias.